Llega JJMoye, ahora le va a ser Matián Lorenzato Se acomoda la segunda fila, está todo listo Se va a poner en marcha la final de los grabados aquí En motores regionales que vencen Ahora sí, todo listo, se va a largar Largar, 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 espectacular JJMoye, espectacular, largar, para que tome la punta Pero va el Mati Lorenzato, espectacular Todo por afuera, cambia o cambia, cambia o cambia Nada, la cambia El de San Fernando y va Lorenzato, ahora nuevamente por afuera Mel Mati Lorenzato, ahora sí, el de atrás La sierra es el nuevo puntero que tiene esta final de grabados Se tiró la pulida a la pileta, había agua Matián Lorenzato, fue todo por afuera Y rápidamente me notió lo que había perdido En algunos metros, por menos De una vuelta fue el líder JJMoye Cuando algunos se fueron afuera en la recta opuesta Cuando se van mezclando los rechagados ya Cuando se va a completar la segunda vuelta Gana Matián Lorenzato, segundo, medio, tercero, verdor y a cuarto, Carrosa Quinto, Rufino, sexto, Pai, luego, Ares, Agatti Recta principal, dos vueltas de carrera Gana Matián Lorenzato Exactamente, hubo varias máquinas que se fueron Sobre la recta opuesta Quedó la tierra suelta En esta final del 125 grados Donde el Mati Lorenzato, el detrás de la sierra, es el que manda Segundo, Moya, tercero, verdor y a cuarto, Rufino El quinto, Pai, Ares, Dagatica, Rosa, Barrios, Aragón Y Min Min ya perdiendo mucho terreno Cuando lo apoya por adentro JJ Moya Cuando Matián Lorenzato se fue muy por afuera Perdió un par de posiciones Ahora JJ Moya Manda a segundo El chinchurador Cuando va por adentro Matián Lorenzato Cuando cambia, cambia Cuando ahora es segundo Los tres vienen juntitos Apretaditos Cuatro, vueltas de carrera Recupera Matián Lorenzato Lo aguanta JJ Moya Ay, qué rápido que no Lorenzato Se pasó Moya Matián Lorenzato Eso no oliva Exactamente Así está el cambio ahora Lorenzato Es el que manda Moya el segundo Verdor y al tercero Rufino, Paz, Ares, Dagati Aragón, Minic Carroce, Barrios Ya no están en pista Recta principal para cinco Vueltas de carrera Y JJ que está decidido A carrerla Matián Lorenzato Ahora le pegó un poquito al borde Tuvo que cambiar la manobra Moya Por eso que volvió Haciendo diferencia Matián Lorenzato Junto con el chinchurador Los tres Y han hecho Una muy buena diferencia Entonces vamos a ver Recta principal La viene para completar Una nueva vuelta de carrera Que sale entonces Los tres Protagonistas Con Matián Lorenzato Que manda Exactamente Manda Manda el Mati Lorenzato Y el Juanjo Moya Atención Aparece la roja Aparece la roja Bueno No alcanzamos a ver Que fue lo que sucedió Donde fue lo que pasó No se si volviste a algo Kiko Yo la verdad que A la entrada La principal Puede ser Están las miradas Puede ser No Te puedo asegurar Bueno Me está quedando la duda Con el chinchurador Que viene peleando La posición Si Realmente Esa es la posición En la final Si viene Está rezagada Porque aquí no figura Por pantalla Que el tercero Es Sebastián Verdad Me parece que el chinchurador Fue uno de los que salió En la recta opuesta Me parece Y justo retoma Cuando están los punteros Bueno Muy bien entonces Vamos a ver Ahí están los protagonistas Ya en la recta principal Se van a ir acomodando Vamos a ver entonces Cuál es el inconveniente Bueno repasamos entonces El chinchurador Venía peleando la posición Pero Es bien retrasado Por lo tanto El marcador Dice que Lotera Batías Lorenzato Primero Segundo Tercero Sebastián Vergovia Aunque viene Un tanto lejos De Lorenzato Obería Un tanto lejos Vergovia Tercero Cuarto Rufino Quinto Paez Sexto Ares Séptimo Lagate Nuevo El chinchurador Octavo Javier Minus Noveno Marcelo Carroso Y Marcos Barrios Que lamentablemente Ya no están en carrera Atención Álvaro Rodríguez Se lo está requiriendo Aquí debajo del palco De transmisión Álvaro Rodríguez Por favor Con urgencia Aquí bajo el palco De transmisión Bueno Está clarificado El tema Bueno Si era Algún inconveniente Con una máquina Que venía perdiendo Un cable Aparentemente Ahí aparece la roja Seguramente Por seguridad ¿No? Si, si Por supuesto que si Bueno Máquina Detenida La recta principal Se van a Relanzar Con moto De seguridad Entonces Recordamos La fila india Matías Lorenzato Juan José Mulle Sebastián Valdeya Nel Quirufino Franco Paez Nicolás Ares José Ignacio Dagati José Luis Aragón Javier Minin Marcelo Carroso Y Marcos Barrios Que ya no están En carrera Por ahí Nos cuesta ver En la recta opuesta Están a unos cuantos metros Ya salen de la zona Bien iluminada ¿No? En la tierra Y bueno Por ahí No llegamos a ver bien Cuál fue el inconveniente De las motos O los pilotos Que se fueron afuera En la primera vuelta Y bueno Ahí quedaron Un poco mezclados Con la punta de la carrera Por eso que Por allí En pista Nosotros veíamos una cosa Y En realidad Era otra Lo que no decía La pantalla Y bueno Cuando le prestamos Atención a la pantalla Justamente Clarificamos El tema ¿No? Así que bueno Venía a buen ritmo El Chincho Aragón Pero no Peleando esa tercera posición Con Juan José Mugui Y con Matías Lorenzato La punta de la carrera Exactamente Así fue El Chincho fue uno De los que estuvo Inconvenientes En la recta compuesta Como lo dijo Quico recién No se alcanza bien A distinguir Desde aquí Y bueno Después Entremezcló Entre Lorenzato Entre Mugui Y bueno Veíamos que venía Tercero en la competencia Pero en realidad Venía con una Prácticamente Vuelta menos Exacto Nosotros relatamos El espectáculo El espectáculo Más allá de la posición Porque se verían Intercambiando las posiciones Bueno Muy bien entonces Está todo listo Ahora sí Se ponen en marcha Nuevamente los motores Va el Mati Va JJ Va el Seba Va Nelki Va Franco Va el Nico Va José Ignacio Dagati Va el Chincho Aragón Va Javier Bini Bueno Al Chincho Seguramente Esto lo puede Favorecer Que puede recuperar Algunas posiciones Si usted Sabe de acuerdo Lo previsto Bueno Vamos a ver Vienen ordenados O no No tanto Pero allí Hay alguna diferencia Algunos que aceleran Otros que no Vamos a ver ¿A dónde estará la verde? Me pregunto Billy Sí exactamente Vamos a ver Si aparece la bandera verde Apareció la verde No más Se vuelve A poner en marcha La final Del 125 gradoado Mati A Lorenzato Mati A Lorenzato Manda Segundo Se metió Muge Y el Nelki Rufino Fue el que aprovechó Y se metió En la tercera ubicación El piloto de frontera Exactamente Cuando se va a Verdovia Intenta recuperar Lo que era suyo La vuelta anterior Cuando Muge No le pierde Pechado a Lorenzato Ya vienen para completar El nuevo giro Son siete vueltas De carrera Como activa Lorenzato Por ahora Y solo por ahora Que manda Pero no se puede equivocar Porque Muge Tiene el medio Tiene el arma Para salir a correr Al piloto de Mina Clavero Va rapidísimo Por el derecho A Chica Estaba la diferencia Muge Y parecería que Dobla un chiquitín Más rápido Mati A Lorenzato Para mantener su diferencia Cuando pasan por la principal Ocho vueltas de carrera Exactamente aguanta El de Mina Clavero La punta de la carrera Pero el último ganador Que tuvo el campo emocional Como es el Juanjo Monse Lo tiene prácticamente pegadito A los escape La segunda Ubicación El tercero El de Nelky Rufino Cuarto de Roy Quinto Paz Sexto Ares Séptimo de Agati Octavo Aragón Noveno Minin Carrosa y Barrios Ya no están en pista El de Mina Clavero Siempre manda Pero ahí cerquita Nomás Lo trae el Juanjo Muge Vultitos apretaditos Prácticamente No hay diferencia Y un poco de diferencia Doblando Y vuelve a chicar JJ Muge Cuando es el momento De plena velocidad Pasan por la principal Diez vueltas de carrera Cinco para el final Con Matías Lorenzato Que le gana Tan solo por ciento Trece milésimas A JJ Muge Más atrás El de Nelky Rufino Se defiende De la tercera ubicación Porque se le viene Sebastián Bergoglio Gran trabajo De Franco Paz Que está quinto Exactamente Y la otra Lucha también Está entre la tercera Y cuarta ubicación Entre Rufino Y Berroia Cuando me hacen señas Que hay cambios ¿Hay cambio o no hay cambio? Nada Cambia por lo menos La punta de la competencia Lorenzato siempre manda Segundo Muge Rufino Berroia Tercero y cuarto Paz Paz a la quinta ubicación Ares Dagati Aragón Sube a la quinta ubicación Javier Mini Cerrando los nueve Me parece que hay inconveniente La máquina de Matías Lorenzato Perdió Perdió la punta Perdió la punta Ahora JJ Aquí está No Matías Lorenzato Era un resalado Bueno No dije nada Entonces Matías Lorenzato Sigue mandando Hay otro que tiene inconveniente Entonces Segundo JJ Otra vez Tercero Rufino Cuarto Es Verdoya Franco Paz Nicolás Ares José Ignacio Bagato El quinto Aragón Y Javier Mini Completando el total De vuelta Son los nueve Que están en carrera Exactamente Exactamente Así se está dando La competencia Pasa Lorenzato Ahora con un poquito Más de diferencia Sobre Juan Y Mullé Cuando ya sortean Un resalado Sin inconvenientes Vamos a esperar Acá A los terceros Cuando ya pasa El Nelki Rufino Pasa el Seba Verdoya También No está tan lejos Franco Paz En la quinta ubicación Más atrás Ares Dagati Aragón Y Mini Incompletan los nueve Carroces Barrio No están en pista Entrados De la parte final Aparece un cartel Que dice Última vuelta De carrera Para Natia Lorenzato Que vuelve A la victoria En los graduados Se le levanta Todas Pero ahora sí Se termina Lo malo Anunzato Rumbo a la victoria Va Exactamente Último metro Va a ganar El Mati Ganó Ganó Matia Lorenzato El piloto De Mina Clavero Vuelve a la victoria Después de haberse negado En la primera fecha En Totora Por rotura de motor Esta vez hay revancha Para el de Mina Clavero Ganó Matias Lorenzato Segundo Juan Muge El tercero Sebastián Verdoya Cuarto Rufino Quinto Paez Sexto Ares Séptimo Gagati Octavo Aragón Noveno Minic Carrosa Y Barrio No pasaron por el control Final 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 Ganó El Mati Mati Lorenzato Segundo Quedó Juan José Muge El 1-2 Del graduado Aquí en Gales En la segunda fecha Del campo Nacional No poni Amor Si te lo mismo callas, quédale mambo Si te lo mismo callas, quédale mambo Si te lo mismo callas, quédale mambo Si no tienes tu polón, yo no tengo tiempo Comparte, un tráquense, que papi Nos tu rediamos, calo Si te tienes, exhales, ayco Tu compadre, tu papi, tu parábamos Me pese a ti, me pese a ti, me pese a más No sabes, me quiero llevar Y es otra, otra Yo te pese a ti, me pese a ti Me pese a ti, me pese a ti Me pese a ti Me pese a ti, me pese a ti Me pese a ti, me pese a ti Y es una, otra Yo no te he Es una cosa que no te he Ya estamos en pista, ya estamos en pista Para una nueva final 125 internacional Ya se prepara Con este ordenamiento de partida Lo tendrá la máquina número 45 De Marcos Barrios En la mejor ubicación A su lado estará la máquina 52